La vida es cada vez mejor Y en las mañanas cuando siento tu gran esplendor Y detrás de ese gran cielo que me da tu amor Me siento tuyo, por siempre Señor Me siento tuyo Por siempre Señor Me siento tuyo Y en el amor a mis hermanos Que siempre allí están Ofreciéndome la mano Para ayudar Mi sentido de la vida Siempre gozará Al ver tantas maravillas Que tú vas a sembrar Me siento tuyo Por siempre Señor Me siento tuyo Por siempre Señor Me siento tuyo Me siento tuyo Me siento libertad Porque contigo a mi lado No me he de tropezar Y la tristeza que ha tenido en mí Se empieza a evaporar Me siento tuyo Por siempre Señor Por siempre Señor Me siento tuyo Me siento tuyo Por siempre Señor Por siempre Señor Señor Jesús, que la vida tiene mucho en sí, se alumbra tu luz y nunca me arrepentiré de seguirte a ti. Y si a ti yo necesito ir, solo te diré, me siento tuyo por siempre, Señor. Me siento tuyo, por siempre, Señor. Me siento tuyo, por siempre, Señor. Señor, me siento tuyo, por siempre, Señor. Señor, me siento tuyo. Señor, me siento tuyo. Señor, me siento tuyo, por siempre.